¿Tengo pelotas? No, no digas pelotas Eso es... Eso ya es pasarse Canario se mete con tu vilidad Un colono, eh Ojito Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí como ya viene con el coche Se está trayendo a los tontos, cabrón ¿Qué coche lleva? No sé, no sé A una puta No, hijo de puta, lleva la buena ¿Será? Yo le puse un blindado, hijo de puta Esa es buenísima, eh Se la ha astillado y todo Si da perro Esa me la encontré yo en el francés, con dos Vamos aquí, vamos aquí Vamos a resquistarme al piso, a ver si hay algo Ah, hay un revólver Pero evidentemente tienen una silenciadora para que conllequen un revólver Jajaja Vale, vale, vale Procedimiento habitual de campeo Ya sabes, nos sentamos por ahí Súbete pa' tu lado Ya me estás quitando mis lados En este caso Si... Oh, le disparo a alguien Si es vi... Si... ¿Quién viene? No, no, que dispararon A mí Vale, vale Pues ahora sale la ciudad y luego vuelvo a entrar Putojos igual de mierda Jajaja Jajaja Ahí, ahí, a traer a los bambis Si es... Si es enemigo pa' O sea, si es bambi o pa' mí Si es eso pa' ti Si es eso pa' tí Si es eso pa' tí Si es eso pa' tí Traer a los bambis Si, si Que te... Que te iba a decir, eh Dejame una venda ahí en la parte de atrás de la... Bueno, en la mochila, es que no tengo La máscara no para hacer venda al... Al blindado, no creo Noo, eso jodería, que fue bien Ya está, vale Cada uno Lo tengo que pisar yo, eh Hay uno ahí, tú ¿Eso qué es? Eh, viene uno, viene uno Está, que te digo yo lo que es Es un héroe Es un héroe, pa' ti Héroe, héroe, héroe Cuando se va, pa' ti ¡Headshot! Otro, mira otro Otro, mira otro Es un héroe Es un héroe Pa' ti, pa' ti, máralo Deja que entro Mira que está ahí poniendo ahí todo Mira, pues subo por la escala a pegarle un tiro, si es Bien pa' aquí, eh O sea, dispara ya Vamos, fuego No, no, espera Disparas más Vale, dispara ya, fuego Vale, ¿por qué no murió? ¿Lo murió? Espera, te lo disparo ya No, no murió Espera Espera, que le piso Eh, muévete en posición, que yo creo que es lo que le das Si te mueves un poco hacia la izquierda ¿Murió? No, se está vendando Espera Tienes enfil, eh? Cuidado Tienes enfil, eh? Cuidado Sigue ahí el tipo, eh? Y yo creo que el cabrón se tiró ahí haciendo... Ah, no, sigue ahí, sigue ahí No, no, está bien, está bien Cuidado que tiene un enfil Fuego, fuego, fuego Que nos va a... O sea Es pesado el tío, moviéndose ¿Le tiro una granada? No, no le tiro nada de momento Le podría tirar una granada ahí adentro ¿Tú crees que le das si te sales ahí al pasillo? O sea, si te sales al pasillo de la punta, ese es el pasillo de daras No lo veré desde ahí, creo ¿No? Espera, voy a comprarlo yo Ah, de la primera ventana de abajo, sí Creo yo Sí, desde la primera Espera, que te lo compro yo No, no le das No, no, de la habitación, te digo El primer piso Espera, desde la primera de abajo, mira Sí Que el tío más pesado, le voy a tirar a la granada Desde la primera de abajo, no, tampoco le das, está muy cubierto O sea, si yo puedo matar yo, lo mato Tú te lo quiero Puto yo, madre mía ¿Desparte? Sí, sí, pero no le doy, pues entre huecos Se está cubriendo bien el cabrón, eh ¿Dónde está? Dentro de... Dentro del supermercado Que le meto, que le meto, le meto, si puedo le meto Viene alguien, eh, creo ¡Porteado! Cuidado, que tiene una... Me disparo, hijo de puta ¿Dónde está? Creo que hay uno por aquí, eh, tú, por fuera Me disparó el cabrón, eh Claro, que no te va a disparar Vale, dispara, si puedes ¿Estás dentro tú? Sí, sí, soy yo, soy el que está subiendo ¡Qué cabrón, me disparó! Le voy a tirar a la granada, tío, me está tocando la polla Mira, aprende a tirar a la granada, a ver si le... le se la pe... ¡Oh, la tiré mal! Eh, anda que como nos maten Vale, genio Le diste, le diste, le diste Le di, pero no muere, tío Creo Sí, sí, le diste, pero sí, yo vivo el cabrón, o sea, no se muere Estoy pudiendo... ¿Qué? Viene otro Échate un poco para allá, para la derecha ¿Mi derecha? O sea, no la veo Ahí, quédate Yo voy a cubrir la puerta, por si acaso ¿Se movió o qué? Pues no lo veo ahora ¿Qué es el Johnny? ¿Qué es el Johnny? ¿Qué es el Johnny? Creo que es... Hay que matar a... tenemos que haberlo matado a primero, no hay que por eso Se ha pirado, creo Viene uno, viene ¡Viene uno, viene uno! ¡Viene uno! ¿Qué haces, tío? ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Me mata Creo que podría haber alguien en el primero Esta mierda no gira No, eso no Tienes que usar la primera persona Pasa el segundo No, no, solo giras un poquito ¿Estás metiéndote ya en la casa? ¿Estás subiendo, Kobi? No, no, no Ah, vale, vale Es que es porque acá No, no, para no ir para Ya estás No, no, yo no he entrado Voy a entrar ahora Vale, vale, cuando él les avisa Estoy entrando Vale, vale Esto es que estás viando, ¿no? No, cuidado, espérate Estoy ya arriba, ya Vale, vale, esto es arriba Vas a entrar Vale, vale Vamos hasta donde te mataron ¿Cómo pasa por aquí? Eh, entra por aquí, entra por aquí Me he pillado aquí Por la puerta Espera Te veo cubrir la puerta al momento Es que no sé si hay alguien Voy a darle esto de ocultar A que tienes que alejar para Para pillar unas mochilas Creo, a ver Sí Me dejé ya un poquito ¿Puedes pillar? Ahora Yo necesito comida y agua Acente Bien Cuidado, cuidado Espera Hostia Eh, alguien de aquí tenía un ghillie Hijo de puta Espera Tú pa' mi saca, no te jode Un ghillie sweep, pa' mi Cuidado que escucho disparos por ahí Vale, vale Me voy a poner el ghillie De transformar Vale, tiene una blockback Dispararon Aquí dispararon Sí, que dispararon aquí abajo Vale, vale Yo me voy a poner el ghillie Y a comerme unas cosas Lo veo, lo veo Tío La tienda, ¿no? Sí Yo soy el arbusto ahora Eh, que viene más cálculo O sea, esto se está llenando De una forma Lutal Mira, viene otro por detrás Ay, jodido Viene otro Viene otro por detrás La tienda Turbitor, va a ti ese Pida tus cosas Pida tus cosas, Cody Si puedes Mientras se matan Alguien entre ellos Pida tus cosas Eres tú, ¿no? El que está haciendo ruido No, no, o sea, si hay alguien entre el caso soy yo Estoy con el ghillie puesto Muy bien, Jonathan, muy bien ¡¿Qué pasa?! La tienda contra un árbol Vale, José Juan Eres un puto caño Bueno, po, al menos caso Ayúdame Al menos Tenemos cubierta la entrada ¿Qué? ¿Es que está ahí La primera o la segunda Alcanzar? Estamos en la primera Pero no puedes entrar ¡Oh! Este equipo Quiero ver Vamos a la primera Pero no puedes entrar pero no se puede entrar de todas formas hay un partido en la tienda, espera, que lo mato yo ¡Hostia! ¡Disparo! Sí, disparo a uno Cori, ¿eh? O sea, no lo veo ¿Dónde crees que está Cori? ¿En la tienda estaba? Mira, está en la tienda El que me disparó con la Enfield Sí Tiene el M4, tío Fue llave, ¿eh? O sea ¿Por qué no puedo entrar en la primera casa? El tío no asoma la cabeza, sea cabrón La cruz que bloquea la entrada en el segundo piso Entonces mejor dejarla ahí que nos cubra a nosotros esa cruz En cuanto pueda romper esta cruz, eh Está aquí, está aquí a la izquierda Vale Lo he dicho, en cuanto pueda romper esa cruz Cuarto Vale Cuidado con el otro, que creo que su... Creo que sí, ¿o no? Esto me pasó rozando Estoy disparando por un auto A la izquierda, entiendo Está en la tienda, el tipo Sí, está en la tienda, metido Vamos, tengo que lo maté Sube a alguien, sube a alguien, sube a alguien Qué falso, tío, le dispararon la boca Ahí está la cruz, que puedo meterme Vale, tiene un zombie dentro Eso nos cubre a nosotros Está saliendo Se va para atrás Vale, vale, perfecto De ese puerto de vasallo seguramente Va a coger la Enfield de su gol Sí, sí Le he dado ¿Mosqueras? Soy yo, soy yo, soy yo, ¿qué pasa? No, le he dado yo Se ha cabrado en el puto Cori Ah, por favor, de puta madre No hay una pista cruda aquí Estoy intentando, pero no... Espera, a mí me deja...